Bueno, oficialmente no tenemos ningún caso de coronavirus. En el caso de haber algún caso sospechoso de coronavirus, se activa un protocolo de seguridad que es a nivel tanto institucional como a nivel provincial y se toman todas las medidas que sean necesarias para el resguardo de población. No hay ningún caso, las redes sociales, por redes sociales no se va a informar ni comunicar ningún tipo de cosa. Cuando se sepa algo se va a saber de manera oficial, pero no hay ningún caso para ello, hay que llevar tranquilidad a la población. El mecanismo, doctor, no es un audio por red social, es un mecanismo que se activa protocolos de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Exactamente, son protocolos, lo que es redes sociales, Whatsapp, Messenger, Instagram, lo que sea, no son medios de comunicación oficiales y todo lo que pueda surgir por ahí no tiene una base segura de que algo sea o no sea. Entonces, cuando surja algún caso, detenerlo, se instaura un protocolo de seguridad y se lleva a cabo las medidas que se tienen que llevar y se va a informar a los medios y a la población de la manera correcta. Ni siquiera en Cruz del Eje está confirmado el caso, porque el punto más grande es el que debe determinar. Exactamente, no hay nada confirmado en ningún lado, ni si es Cruz del Eje, digamos, son rumores, son versiones y son cosas que circulan en redes sociales, Whatsapp y demás, y que lo único que hacen es llevar pánico a la población, que no tiene sentido en este momento. Claro, en la última, doctor, obviamente esto además rige el Departamento de Epidemiología de la provincia de Córdoba, del Ministerio, y es quien da todas las directivas. Exactamente, hay protocolos ya estandarizados, entre un caso se informa al Ministerio de Epidemiología y se toman todas las medidas y todos los recaudos, con pasos estipulados correctamente de cómo se tiene que actuar en cada caso y estamos preparados para eso, se hacen capacitaciones y como todo va cambiando, las capacitaciones se van haciendo diariamente. Bien, doctor, le insisto que reitere, por favor, para tranquilidad de la población, para llevar la calma que el caso impone de que oficialmente ustedes nos dicen que no hay ningún tipo de casuística en este hospital. Exactamente, no tenemos casos actualmente sospechosos ni casos confirmados y la tranquilidad de la población es que en el caso de haberlo, si en algún momento llegase a haber, tenemos todos los medios y están todos los protocolos de seguridad instaurados, tanto a nivel local como a nivel provincial como a nivel nacional para que sean atendidos y el resguardo de toda la población.